Buenas a todos gente, aquí quiero ir de vuelta con Five Nights at Fury 2 y vamos a jugar la noche 4. Bien, he encontrado una táctica que es bastante útil, que consiste simplemente en una rutina, que es la que voy a hacer a partir de ahora en las noches. Si me sigue funcionando, yo encantado. Resulta que lo único que hago es miro las luces de la izquierda, miro el pasillo del frente, miro la derecha, y si no hay nadie voy a recargar la cajita de música. Y en el momento que baje las cámaras tengo que ponerme la máscara, pero lo más rápido que pueda. Es la táctica más, como digamos, más efectiva que he encontrado. Así que vamos a continuar con esta noche ya. Tenemos por ahí a Hoxie tocando la moral, espero que se vaya pronto. Vamos a dar una caja de música. Máscara puesta. Bien, excelente. Como veis, se puede hacer bastante rápido. ¡Uepa, de Mangle! Vale, así voy. Ok, ok, ok. Vale, más caja de música. Dios, cómo fastidia la caja de música. Máscara... Uy, ahí he tardado un poco más, pero bueno. Vale, vale. Vamos a ver. Wow, 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 wow. Foxy de Mangle. Bueno, de Mangle de Zen no te ataca, es lo bueno. Voy a seguir reclamando caja de música. ¡Uf! Vale, ya estamos en la 1M. Se tarda mucho menos en pasar la noche que en el Five Nights 1. Y aquí no tienes batería. Bueno, la flashlight sí, pero si se acaba estás muerto. Vale. Máscara puesta. Ya. Bien, excelente. Nadie. Espero que no me venga el tío de los globos. ¿Qué haces ahí, Mangle? Déjame tocar los huevos. ¡Uf! Vale, vamos a la caja de música otra vez, que si no se me va a olvidar. Ahora. Máscara. Bien. Vale, como veis la táctica por ahora está funcionando, aunque aún no me ha atacado nada. Bueno, sí, de Mangle, pero eso es fácil de esquivar. Y Foxy no cuenta. Foxy se esquiva con la flashlight. ¡Uf! Lo que sí, mirando tanta luz y tanta cosa, se me está causando el flashlight de una manera increíble. Venga, ya son las 2 AM. Madre mía. ¡Uah! El tío de los globos. Saca de ahí. Como te odio. Vale, se acaba de ir. ¡Uh! Está ahí Bonnie. Vale, tengo que estar preparado, porque dentro de nada, seguramente nada más. baje las cámaras de nuevo, tengo que ponerme la máscara. Vamos a ver. ¡Y máscara! Ah, vale, ahí está. Dios, deja de decirme hello, me he tenido tontos los globos. Como te odio ya. Ni tanto hello, ni tanto hi, ni tanta mierda. O sea, con todo lo que se merea. Bueno, a ver, esto hay que tomarlo con calma. Es una rutina bastante fácil. Luces, medio, caja de música y máscara. Como ahora. Bueno, no me debería matar. Vale, está bien. Es que, cuando te aparece uno delante, tienes menos de un segundo para ponerte la máscara. Por eso es muy recomendable que nada más bajes las cámaras, te pongas la máscara automáticamente. Aunque ya no haya nada. No esperes a ver si hay algo. Me tengo que estar pendiente de chica, porque me cago en la leche. La chica viene sin avisar. Se baja la cámara automáticamente. Venga, venga, ya son las 3 AM. Dios, yo no tengo 3 barras. ¡Uh, Freddy! Vale. Tengo que tener cuidado, porque... Seguramente, ahora me ataque él. Así que... ¡Máscara! Lo sabía. Vale, vale, pero este tampoco me pilla. Ha sido suficientemente rápido. Vale, aquí están otra vez Fox y... Bonnie... Vf... Vf... Qué mal rollo. The fuck, Bonnie acaba de desaparecer. Uepa, no, mierda. Dios, podía haber muerto en ese momento. Máscara. Madre mía. Llegué hasta el niño tonto de los lobos a la izquierda cuando dice eso y estaba muertísimo. Ya, yo. Madre mía. Y dale con hello. Dios, otra vez Freddy. Cago en todo, ¿qué activo estás esta noche, macho? Dios, qué mal sonado eso. Freddy... La máscara. No, no quiero high, niño tonto de los libros. Digo, de los libros. Jolín, ¿por qué le llamo de los libros? Es de los globos. Venga, 4M. Y Freddy se busca me ataca ahora porque está ahí delante. ¡No! ¡Chica! ¡Qué capullo! ¡Uh! Dios, y Freddy sigue ahí. Dios, quiero que me ataque Freddy para que se largue de una vez. Máscara en 3, 2, 1... ¡Ya! Ya sabía yo. Me cago en todo, Freddy. Siempre haces lo mismo. Jolín, me han venido los tres seguidos. Y en principio uno sin avisar. Otra vez están el Foxy de Mangle. Dios mío, el Foxy se activa cada 2x3. Bueno, la cuestión es que no nos ataque el Puppet. Máscarita. Vale, excelente. De momento la táctica está funcionando. Dios. Viene otra vez ahí Bonnie. Me cago en todo lo que se menea. Paso de gastar luz mirando el resto de cámaras. Porque lo único que me interesa es recargar la caja de música. El resto es pura capacidad de reacción. Aunque se va a aparecer alguien delante, pues máscara. Dios, niño tonto. Vale, ya se ha ido. Venga, 5 AM ya. Dios, qué rápido se me está pasando esta noche. Es que... ...basta menos. En las noches del Five Nights at 1. ¡Me cago en la leche, la madre que lo...! Dios, es que chica te baja la cámara sin avisar. Niño tonto, no te rías. Así que hay un Foxy's Guild por ahí. Venga, 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 venga. Que son las 5 ya. Me cago en todo. Y... Máscara. Vale. Vale, 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 a ver. No hay nadie. Pero tengo que seguir repetiendo la rutina. Podría quedarme así hasta que sean las 6, pero... ...no me apetece que venga el Puppet y me mate. Sé que tengo que recargar otra vez la caja de música. Es horrible, pero bueno. Tengo que estar atentando también porque mientras recargo me pueden atacar. Venga, 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 venga. Pero ¿cuánto falta para las 6? ¡Arre, Dios! Bueno, lo cargamos. ¡Dios! ¡Uah! ¡Toma ya! ¡Toma ya! Me cago en todo lo que se menea. Sí, señor. Noche 4 pasada. ¡Oh, shit! Otra sema... ¡Lo, what?! Ah, es de Puppet. ¡What?! ¿Cómo que de Puppet? Pero si esta... Si este es el... ¿Cómo se llama? Esto es del Five Nights Freddy's 1. ¿Qué hace el Puppet en el Five Nights Freddy's 1? ¿What? Si el Puppet no sale allí. Ahora mismo tengo una duda bastante... ...más enterante. Uff, bueno. De la noche 5. It's me. No. Mierda. La piña. Buenas noches.